Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El destierro de Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEEN, confirma el oscuro plan de los caudillos del Carmen, aniquilar a la Iglesia Católica como bastión de resistencia. Desde 2018, los altos jerarcas católicos han sido un faro para el pueblo oprimido, denunciando las atrocidades de esta dictadura. Pero Ortega y Murillo, cegados por su obsesión de poder, ahora intentan descabezar a la CEEN, forzando al exilio a líderes religiosos, mientras silencian a otros, como el cardenal Leopoldo Brenes, quien, rodeado de fichas sandinistas, parece incapaz de enfrentar el embate. La estrategia del régimen es clara. Desmantelar cualquier institución que ose desafiar su autoridad. Desde el exilio de Monseñor Silvio Báez en 2019, hasta el encarcelamiento y tortura de Monseñor Rolando Álvarez, Ortega y Murillo, han mostrado que no tienen reparos en pisotear derechos humanos y religiosos. La abogada Marta Patricia Molina no exagera al afirmar que a los sacerdotes en Nicaragua solo les quedan tres opciones, cárcel, muerte o exilio. Mientras tanto, la dictadura avanza para imponer una iglesia a su medida, eliminando a quienes no se someten. Todo indica que el régimen Ortega Murillo está logrando su cometido, ya que está eliminando de su camino a los altos jerarcas de la Iglesia Católica, que forman parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y que en su mayoría han apoyado desde el año 2018 al pueblo nicaragüense, cuando se produjo el estallido social contra esta dictadura y han rechazado bajar la cabeza ante los caudillos del Carmen. La reciente estocada que ha dado la dictadura sandinista con el destierro de Monseñor Carlos Herrera, quien fungía como presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y estaba a cargo de la diócesis de Ginotega, demuestra la desesperación del régimen por exterminar del país a los religiosos católicos, y deja en la cuerda floja al cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes, que hasta el momento ha guardado un rotundo silencio de los destierros de los obispos miembros del CEN, así como del resto de religiosos católicos que han tenido que exiliarse para poder resguardar su vida de la dictadura Ortega Murillo. Esto es una clara señal que los caudillos del Carmen se van a apoderar de la Conferencia Episcopal y estarán poniendo sus fichas alrededor del cardenal Brenes, a quien muchos feligreses han criticado por su pasividad y silencio sobre los ataques cometidos a la religión católica. La dictadura Ortega Murillo ha llegado a extremos de crueldad impensables. Ahora, los monaguillos, muchos de ellos menores de edad, se han convertido en el nuevo blanco de la brutal maquinaria represiva del régimen. La policía sandinista, ese brazo opresor de Daniel Ortega, ha iniciado redadas, interrogatorios y asedios contra estos jóvenes servidores de las parroquias. Según denuncias de la investigadora Marta Patricia Molina, los menores son sometidos a largas sesiones de acoso, obligados a fotografiarse con policías y perseguidos como si fueran criminales. Este vil ataque demuestra el nivel de desesperación de un régimen que no respeta ni la más básica inocencia. Desde 2018, la dictadura ha desterrado a 260 y un religiosos, incluidos sacerdotes, obispos y monjas, y solo en 2024 ya se reportan 55 nuevos casos. Las congregaciones religiosas están siendo disueltas, sus casas intervenidas por el Ministerio de Educación y sus miembros obligados a exiliarse para salvar sus vidas. Este atropello no es más que otro clavo en el ataúd de la libertad religiosa en Nicaragua, mientras el mundo observa en silencio cómo el régimen convierte templos en trincheras de terror. La escalada represiva de la dictadura orteguista en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense parece ser una historia sin acabar. Recientemente, la investigadora exiliada y experta en temas religiosos, Marta Patricia Molina, denunció que la sancionada policía sandinista inició una redada de acoso e interrogatorios a monaguillos de las parroquias, sin importar si son menores de edad o no. Bolina reveló que oficiales de la policía, el brazo represor de Daniel Ortega en Nicaragua, se ha encargado de perseguir a todo religioso católico y ahora a monaguillos que sirven en las parroquias para someterlos a largos interrogatorios, como ha ocurrido con sacerdotes encarcelados desde el 2018. Bolina reportó este nuevo acto represivo en medio de una nueva ola de arrestos en Nicaragua. La última víctima de la Iglesia Católica fue un obispo. Se trata de Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Ginoteca y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien no solo fue detenido, sino también desterrado ilegalmente a Guatemala. En esta semana también han sido interrogados y perseguidos los monaguillos, varios de ellos menores de edad. A todos les obligan a tomarse fotos y videos junto a los policías. La dictadura Ortega Murillo ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de control absoluto sobre las telecomunicaciones en Nicaragua, bajo el disfraz de una encuesta de satisfacción. Telcor, dirigido por Najima Díaz, hija del jefe de la Policía Nacional, está utilizando la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes para consolidar un estado de vigilancia total. Mientras anuncian que medirán la calidad del servicio móvil, en realidad buscan forzar a las empresas a entregar datos sensibles de los usuarios, incluyendo llamadas, correos y chats, con la excusa de cumplir sus obligaciones regulatorias. Este es otro paso hacia el espionaje masivo y el silenciamiento de cualquier voz que se atreva a desafiar el régimen. La ley no solo obliga a las operadoras a compartir información estadística y georreferenciada, sino que también habilita a Telcor a fiscalizar equipos de grabación y comunicaciones. En términos claros, Ortega y Murillo están construyendo un monstruoso aparato de control digital, con el objetivo de espiar y perseguir a opositores bajo la fachada de mejorar los servicios. A poca semana que la oficialista Asamblea Nacional aprobara la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituyó la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, ese jueves el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor anunció la ejecución de una encuesta para conocer el nivel de satisfacción con el servicio de telefonía móvil, tras identificar que hay serias debilidades en el servicio en el país. A partir del próximo lunes 18 de noviembre iniciará la encuesta digital a través de la página oficial de la institución www.telcor.gov.ni, según se detalla en comunicado oficial emitido por la identidad. La encuesta llega en medio de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, que establece que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.